Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras adultos mayores, a nuestra profesora, como la llamamos, la señora Petita, al abogado Robinson, que siempre han estado con nosotros en cada reunión que hemos tenido. Les doy pues la más cordial bienvenida a todos los compañeros y compañeras de nuestro grupo de adultos mayores. También a los compañeros y compañeras que nos visitan de Puerto López. Espero pues que estos momentos o estas tardes que nos encontramos reunidos nuevamente todos unidos, pasemos pues muy contentos, muy felices, porque vamos a celebrar pues la próxima venida de la Navidad. Como adultos mayores pues espero de que todos nos sintamos alegres, contentos y felices, aunque sean en estos momentos, que nos divirtamos, que estemos pues con alegría y felicidad, ya que nos hemos pues reunido todos en esta tarde. Y que viva la Navidad. ¡Viva! ¡Viva! Si estamos vivas, si Dios nos tiene con salud, ¿por qué no? ¿Qué más les gusta de este programa? De todo, todo. ¿Todo? ¿Y divertirse con sus amigas? Debe con las amigas, ser amigables con todo, con la profesora, que está amable también. Todas han sido así las que han pasado por nosotros. Invite a las personas que no han venido acá. Vengan señoras a participar, que esto es muy bueno, todas colaboramos y todas nos queremos entre todas las compañeras. Gracias.